La crisis del desempleo se agudizó en el país en medio del estallido social, hoy con la presencia del coronavirus aún más. De acuerdo a la información del Ministerio de Economía, existe una posibilidad de que la tasa de desempleo del país registre cifras de dos dígitos. La tasa de desempleo en el 2019 llegó a 7,4 según el INE. Asimismo, los efectos que está dejando el coronavirus no se verán en marzo, sino se intensificarán durante los próximos meses. En el Maule, el desempleo tuvo una baja de 6,1%. En el trimestre móvil de diciembre-febrero, datos entregados por el INE. Este descenso estuvo incidido por oportunidades laborales en áreas como servicios administrativos, transporte y administración pública. En tanto, desde el gobierno regional explicaron que están trabajando mediante un gabinete económico con proyectos como, por ejemplo, de Cercotec, que ayudará a más de 500 pymes, donde recibirán recursos para solventar sus gastos, incluso aunque tengan deudas tributarias. Como región hemos incorporado ferias laborales donde está el emprendimiento, donde está también la posibilidad de hacer cursos con CENSE, que vamos a seguir con esta forma de trabajar que ha tenido muy buenos resultados y esto marca también el descenso que tuvo el desempleo de 0,4% en un año y eso es significativo y es importante para seguir trabajando por la gente. El gobierno ha destinado casi 22.000 millones para ir en ayuda de las pequeñas empresas, microempresarios y para aquellos que no tienen regularizada su situación económica por medio de fósis. Por su parte, el INE entregó a nivel nacional la cifra de desempleo que llegó al 7,8%. En este sentido, la CUT salió a decir que en esta cifra no están incluidos los trabajadores independientes e informales, por lo tanto, si se sumaran, el porcentaje sería más alto. Además, criticó las medidas que se están tomando porque están lejos de lo que se debe hacer en ayuda de los desempleados. En otros países ya los servicios básicos como la luz, el agua, telefonía e internet han sido congelados. Como trabajadores y trabajadoras venimos diciendo hace mucho rato que es urgente tomar esta medida, como también es urgente congelar el precio de los alimentos, de los insumos como el clorogel, las mascarillas y otras cosas que son de primera necesidad para proteger nuestra salud, como también es el combustible. Hasta ahora, ninguna de estos llamados han sido acogidos y se han acatado. El economista de la Universidad Autónoma Guillermo Riquelme analizó este panorama explicando que el desempleo local debería aumentar, aun cuando las últimas cifras del INE son positivas. En el Maule, los trabajos se mantienen en alguna medida por la informalidad, es decir, aquellas labores que no cuentan con dependencia como contratos, sobre todo los de cuenta propia y que la región supera el 35%, es decir, entre 3 a 4 personas de cada 10 ocupados están ligados a la informalidad. El experto agregó que en este escenario global se prevé que el Maule podría tener un nivel de desempleo cercano al 8% a mediados del 2020. Va a haber menos personas con seguro social, con menos personas con cotizaciones que ya son muy bajas en la región. Hay que recordar que en la región más del 25% de los cotizantes cotiza bajo un sueldo mínimo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del tema de las pensiones, claramente nuestra región es de las más precarias en ese tipo de subvención o ese tipo de previsión. Situación compleja que vive el país y la región, ya que la crisis del COVID-19 tendrá la economía parada y afectando a negocios que son de primera necesidad.